Contra la mujer del Ministerio Público inició investigaciones para aclarar el caso de la mujer que denuncia haber sido violada. Tras la denuncia presentada por una víctima de violación en la cárcel Canadá en Escuintla, el Ministerio Público trasladará el caso a la Fiscalía de Delitos contra la Mujer de la Ciudad Capital para iniciar con las investigaciones correspondientes. Es un hecho grave el que se sucedió ayer, han sucedido hechos similares en el pasado, lo cual nosotros vemos como muy preocupante y por esta misma razón y para darle una atención especializada hemos decidido trasladar el caso para la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Mujer que se encuentra en la Ciudad de Guatemala y que cuenta con herramientas técnicas más especializadas que pueden dar mejores resultados en este tipo de casos. El Ministerio Público indicó que el hecho ocurrido ayer es parecido al caso ocurrido en el preventivo de la zona 18, donde 37 pandilleros del sector 11 violaron a una mujer, proceso en el cual se logró tener una sentencia condenatoria en contra de los culpables.